Buenos días chicos de Viajar Autocaravana Bueno, nos vamos a ir de viaje Vamos a pasar fronteras con la autocaravana Y no me acordaba yo del tema de la pegatina De esta famosa medioambiental Entonces voy a ir a correos Voy a ir con la documentación, me han dicho que documentación del vehículo El DNI y 5 euros Así que vamos a probar a ver si es tan fácil O hay que pedirlo en otro sitio o en cualquier oficina de correo nos la dan Vamos a probar a ver Bueno chicos, hemos entregado la docu Y 5 pavitos después tenemos pegatina Así que nada, sencillo trámite Para preparar el tema del viaje Nos vamos a ir ahora, tengo que ir a trabajar Tengo que hacer cosas Y luego comprar un juego de bombillas Y más cosas que tenemos que hacer Que tenemos, creo Si no pasa nada, mañana que es viernes salimos de viaje Y os vamos a ir contando Porque tenemos un viaje un poquito movidito 1800 kilómetros de subida 1800 kilómetros de bajada Más lo que andemos por allí Y entre medias tenemos una, dos reuniones Una en Lleida y otra en Barcelona Una en la que subimos y otra en la que bajamos Así que nada, os vamos comentando Bueno, ya tenemos colocada la pegatina Precauciones a la hora de montar la pegatina Bueno, aquí no sé Bueno, sí, creo que se aprecia Aquí hay una mancha de la ventosa Del oscurecedor Con lo cual, sí que si la pongo ahí Me va a molestar luego Para poner el oscurecedor ¿Qué hemos hecho? Ponerla un poquitín más para arriba Hola chicos de viajar a autocaravana Hola Por ahí van Alberto y Marta Bueno, pues nada chicos Estamos en autocaravana Como habéis visto Estamos esperando para echar gasoil Nos vamos de viaje Nos vamos a su tierra Así que nada Este es el primer vídeo de muchos Que vamos a contar toda la experiencia Y cosas nuevas que llevamos para probar Y bueno, ya lo iréis viendo ¡Uh! ¡Cuántas son! Así que desde ahora Pasamos a otro formato Porque os vamos a contar la historia En modo de... ¡Película! Somos los... Los ignorados ¡Película! 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 Mr. Gracias por ver el video. ¡Vamos a proceder a abrirla por fin! La tenemos desde el 31 de diciembre y no habíamos abierto la tarjeta AXI. Bueno, ¿por qué la estamos abriendo? Porque nos vamos muy lejos, muy muy... bueno, tampoco muy lejos, pero nos vamos lejos. Porque como nosotros somos así, hemos preparado todo, sabemos dónde vamos a dormir... Vamos a mirar... Lo llevamos todo este día. Este día dormimos aquí, el otro allí, hemos mirado qué campes hay... No tenemos ni idea. No hemos mirado nada, la verdad. A ver, esto... Tendrás que mirar la parte de Europa. Pero esto lleva Europa, Francia, Portugal, Italia... Y este lleva... ¡Que me pone el plato! Este lleva más países, los emburgo, los emburgo... Fernando, ¿me quieres poner el plato? Una linterna. Bueno, y aquí estamos estudiando... Necesito una linterna, Fernando. Ay, mira, y aquí tenemos otro...! ¿En cuanto ya? Este es el Esch Shursur... Y el otro es el... espera, el Berthdorf, que está en Marthduchudskat... Y el Ah, no, espera ¿Qué ha pasado? El Está en Mirad Está mirando La lavadora Vale, que es que acabamos de instalar un microondas Ahí y... Bueno, entonces A ver, a ver Salimos todo con todo planeado de casa Muy planeado Sabemos todos los campings que están abiertos Porque lo que me estoy dando cuenta Ahora mismo es que Los campings están abiertos en plan 15 días este mes y no abren hasta dentro de 3 o 4 meses No, perdona, ¿empiezan a abrir o no abrí? No, mamá No, es que no te lo has leído A ver Oh Hola, la, madame Hola, la, acabamos de hacer una tortilla En el microondas Platos, platos, platos Yo quiero queso, yo no quiero tortilla Mira, no, están aquí arriba De aquí tenemos pizza a la sartén Yo voy a cenar quesito Alberto se ha zampado ya en una tortilla Marta está aquí guarreando Y nada, vamos a cenar y continuamos el viaje Algunos ya están en pijama y todo No, estáis los tres Y tú, ¿por qué te falta? Yo voy a poner el pijama y voy a seguir conduciendo el pijama Buenos días, chicos Buenos días Buenos días, Marisa Buenos días Bueno Estamos en Argamun O algo así Creo que lo pronuncio bien Pero bueno, no lo sé Y estamos porque hemos quedado con Xavi Un chaval, bueno, que se dedica al tema del patinete eléctrico Y a la movilidad eléctrica y tal Y nos va a dejar Nos va a dejar Nos va a dejar Bueno Nos va a dejar Ahora lo veis que nos va a dejar Bueno, nos va a dejar unas cosas para que las probemos en el viaje Así que nada Llegamos a las tres y media de la mañana O una cosa así Y ahora vamos a desayunar Son las nueve y media Hemos quedado con Xavi a las diez Y vamos a continuar el viaje No ha parado No ha dejado de llover en toda la noche Toda, toda, toda la noche Bueno, desde que salimos de Madrid Ni un minuto No deja ni un minuto de llover Así que estamos ya empezando a estar un pelín harto de agua Sobre todo para conducir Bueno, desayunamos Y nos vamos a buscar Xavi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!